Perdón, es que no sé la razón Ni metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo, el que se ilusionó Yo que no funcionó, yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil No querías un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Ay, por favor, chiquitito Y eso es Grupo Por donde Cariza Y su esencia ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Tú, como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!